Listo, chica? 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 Chica? Listo, chica? Listo, chica? Listo, chica? Listo, chica? 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 que investigaran. Tenemos motivos para creer que el galeo negro levó anclas poco después de que la batalla empezara y se fue rumbo al sur. ¿A Canber? ¿Entonces los caballeros de Gualud están atacando las ciudades? Lo que queda de ellos. Sí. Y el galeo negro está bajo el mando de un hombre. Barnabas Tharm. ¿De verdad estamos a salvo en el agora? Ya les pagamos a los guardias y eso es a lo que se refiere. Mayor razón para que nos abandonen. Bueno, usted puede irse, señor ministro. Mercados abandonados, bodegas en llamas y buques quemados por todos los puertos de la capital. ¡Canber está en ruinas! La nación está al borde del colapso y ustedes solo piensan en el dinero. Perdónenos, no sabíamos que Dalmequia subsistía a base de donaciones. ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¡Ah! Estimados miembros del Consejo. Ruego que disculpen a Su Majestad por esta intromisión. ¿Pero qué? ¿Qué significa todo esto? Está un poco abarrotada. Pero creo que esta sala servirá a mi señor. Muy bien. Compañeros, ¿no se dan cuenta? El rey vino a salvarnos de los acásicos. Es un regalo de los cielos, una intervención divina a nuestro Salvador. Y por supuesto, si requiere una remuneración, estamos dispuestos a negociar un precio más que justo por sus servicios. Idiotas. Su ignorancia no conoce límites. Su Majestad. Corríjame si me equivoco, pero juraría que los invasores que bañan las calles de Canber con la sangre de sus ciudadanos portan los colores de Gualud. Entonces no lo niega. ¡Guardias! ¡Arréstenlos! ¡Y llévenselos a las mazmorras! ¡Basta! ¡Criaturas patéticas! ¿Cómo se atreven a pensar que son dignos de la salvación? La chica sigue aquí, escondida en la ciudad. Su conciencia está impregnada con la arrogancia de su difunto padre. Una conciencia a la que Mewtwo se encuentra estrechamente vinculado e inevitablemente atraído. Ve a darle la bienvenida. Sí, Su Majestad. Ven, Mewtwo. No me dirás que la luz del príncipe te sació la sed. Pero entonces, ¿cuánto tiempo ha estado Gualud bajo el control de Ártema? Buena pregunta. Según los movimientos de Barnabás, diría que algunos años o tal vez más. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que quiere Ártema? Muéstraselos. El tapiz. Por las llamas. En el portal del Fénix. El aliento del dragón y ahora aquí. ¿Sabes qué es? Es antiguo, milenario incluso. No queda nada de la religión que representa, excepto lo que podemos deducir de la imagen. Nadie sabía qué significaba el de la Cámara Divina, ni siquiera los Eternos. Pero creo que podría ser la clave para descubrir lo que trama Ártema. Creo que la figura del centro, bajo la que se congregan los Icons, es la representación de Ártema. Es un dios, o algo parecido. Algo que va más allá de nuestra comprensión. Los Icons, y por ende los dominantes, nacieron para servirle. Y mientras algunos, como Barnabás, aceptaron ese papel, otros lo rechazaron. Como tú, Clive. Lo cual le complica las cosas, pues es a ti a quien más necesita. Y a los dioses no les gusta que los desobedezcan. No, yo me imagino que no. Clive, ¿le puedo contar a Yote lo del lago? Por supuesto. Yote, voy a acompañar a mi hermano a las ciudades libres. Mientras estemos fuera, quiero que cuides de los portadores que Clive ha refugiado. O mí a los talanto y ságuelid. Aunque está oculto, le faltan guerreros que defiendan a sus ocupantes en caso de ser descubiertos. Pero mi deber es... Pero también es el deber de mi hermano. ¿Recuerdas? Como... Como usted desee, Su Excelencia. Pero tenga cuidado. Si algo le llegase a pasar, yo... Te lo prometo. Hasta pronto, mi Lord. Mi Lady. Estamos en deuda contigo, Yote. Vamos por nuestros amigos. Se nota que se preocupa mucho por ti. Y yo por ella. Por eso teníamos que separarnos. Gracias. 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 Gracias.